¿Qué es el Consejo Social de Colaboración? Nos encontramos aquí en la colonia Monraz, en la avenida Golfo de Cortés. Estamos haciendo entrega ya de la obra, en la cual se retomó la figura del Consejo Social de Colaboración. La infraestructura que se realiza por parte del Consejo se financia por parte del gobierno, con recurso público, y los vecinos que son los interesados desde la petición de la obra, el tipo de obra que se requiere hacer, y obviamente también participan con una parte del recurso. Se dividió el proyecto en cuatro etapas, en el caso de Monraz, en donde hoy estamos inaugurando la última etapa, que es la etapa 4, que es prácticamente la culminación del proyecto después de tres años de trabajo. Nosotros como Guadalajara, como ciudad, como gobierno, estamos al pendiente de darle continuidad al mantenimiento, junto con los colonos, de este tipo de obras. ¿Para qué? Para que siempre estén como el día de hoy, el día que se inaugura, el día que se entrega a los vecinos. Hay una relación y una comunicación muy directa y muy transparente entre ayuntamiento y consejo, y nosotros como consejo tratamos que ese mismo tipo de comunicación tenerlo con los representantes de la asociación de vecinos, y obviamente con cada uno de los colonos. La colonia Monraz nos está convirtiendo en un ejemplo, en este esquema de colaboración, de coparticipación, pero también del tipo de infraestructura que estamos haciendo. Espacios públicos, banquetes adecuadas, vialidades en buen estado, arbolado, renovado. También aquí ha habido una plantación de más de 70 árboles en esta obra, así que es un buen ejemplo, y estoy seguro que nos va a dar pie a que el Consejo Social de Colaboración siga teniendo más proyectos durante esta administración.